Los médicos más experimentados se van a dormir y dejan a los residentes o a los médicos más jóvenes. ¿Qué ha pasado de algún caso que dijiste? Uff, ¿qué hago con este pibe? Un montón de veces. Y está el otro apolillando, el otro se fue. Un montón de veces. Dijeron, Peretti, por favor, tenemos un chico que dice que es Perón. Vino al hospital Castex un paciente a la noche, 2, 3 de la mañana, pidiendo por John Lennon. Fui yo a atenderlo, me acuerdo. ¿Qué? Más o menos. Fui yo a atenderlo, bueno, y llamé al médico especialista, yo era residente. Se entró pidiendo por John Lennon. Que sabía que John Lennon había entrado en el hospital Castex, que es ahí en San Martín, es el hospital interseñal. Muy de John, muy de John. Interseñal más importante. Bueno, y yo llamo al médico principal, al médico de guardia. Claro, para que, porque yo no sabía cómo manejarlo, evidentemente estaba delirando, había que darle alguna medicación o algo. Una crisis psicótica aguda. Bueno, y el médico era de noche, no tenía ganas de trabajar. Y le dice al paciente, mira, vino John Lennon. Pero como no teníamos cama, lo derivamos al Thompson, que es el siguiente hospital intersonal. Entonces, el chico dice, ah, bueno, 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 voy a preguntar allá. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. A las dos horas nos llamaron del hospital Thompson, puteando, pero de verdad. Porque tenían un paciente que había estado en el Castex. ¡Wow! ¡Pobre, pobre! ¡Pobre, pobre! ¡Genial!